Vamos, un saludo para la gente de la Sociedad de la Nieve que está por ahí, ¿eh? ¡Trabajá! Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Y busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente Y pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Ahí está Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos Tarcero con aire insigne Se quitó el sombrero muy lentamente Bajo de su caballo, voz profunda Le dijo azul, la calló ¡Taburá! Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Lanceros con casacas Monarcas de otras tierras Monarcas de otras tierras Fanfarrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten, bajo el no pasarán Y el sueño eterno como viene se va Y ahí está Y ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a la gente sus calvas indecentes Manadas de mangantes Doscientos estudiantes inician la revuelta Son los años sesenta Un travesti perdido Un guardia pendenciero Pelos colorados Chinchetas en los cueros Rockeros insurgentes Modernos complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada Eso Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala Está, quedate con el cambio Estuvo bueno Para que le paguen solo es un músico, por eso, por eso tiene un poquito más Estuvo bien bueno, bien bueno No, de más Espectacular Sí, de más, tenía un poquito de más Ya sé, pero bueno, yo soy así, generoso Acordate de mí y de la gente de la Sociedad de Alcalá Nos vemos Bueno Seguí enamorando, lindo Estás especial Capaz que ganamos un iris Está, ahora hay que grabar las voces Pero es lo que está Ah, van a quedar esas No, no, están buenas, están buenas